Las ofertas brillan en La Sirena, para que tengas el ahorro perfecto para Navidad. Este 17 y 18 de noviembre, ven a La Sirena y aprovechas tu 25% de descuento en adornos y artículos navideños para el hogar. Y además, pagando tus adornos con la tarjeta 5, recibes un 20% de ahorro en tu compra. Este 17 y 18 de noviembre, sí que empezó la fiesta. Así que prepárate para decorar tu casa con el ahorro perfecto para Navidad de La Sirena, más de una emoción.